Y bienvenidos a Gamepad Regresamos aquí al Surgeon Simulator Donde... La vez pasada... Pudimos trasplantar un corazón Con una sola mano Una sola mano Y estuvo algo difícil No fue mucho tiempo No estoy llamando por teléfono Agarra Agarra Suéltate No te caigas, ya se cayó Bueno, no supe quien era Si es que vamos a continuar con las operaciones Hicimos corazón Ahora... Vamos a trasplantar un riñón Esperemos que podamos hacerlo Dos riñones, un tonto Muy bien Wow Jajaja Y ahora otra vez soy mago Y aquí voy a sacar el riñón Creo que se lo voy a tratar No... Ahí está Este... Vamos a taparle acá al pato Porque de seguro no quiere ver Ok, tengo mal puesto los dedos Ahí está Ah... Ahí... Ahí no ves A ver... No me acuerdo W... No, es doble... Es meñique W-E-R-T... Ok, ahí está Eh... Hola... Ok, vamos a empezar A ver... ¿Qué tengo que hacer? Hay que cortar... A ver... A ver... Murero... O lo puedo sacar así Para la pura manera... Vamos a ver... Eh... Tenemos... Lo tenemos Lo tenemos Hay que cortar el intestino Tengo que usar mi práctica de... Carnicero... Y... No, se nos está muriendo el pelado ¡Quírate! ¡No, mi reloj! Eh... Vamos a ver... Era la verde, ¿verdad? ¿No te vas a picar? No, te vayas... Ah... No... W-E-R-T... ¡Chin! ¡Noooo! Ya se nos va a morir el pelado Vamos a reiniciarlo Uff... Muy bien... Mmm... Vamos a ver... Otra vez removemos esto Ahí... Ok, muevo los dedos ¡Wah! Gracias... Creo que tenemos que ser un poco más sutiles Para venir a romper las... Ah... Vamos a romper las... Costillas también... Ya que andamos ahí hay que hacer todo el trabajo... De una vez... ¡Pum! ¡Pum! Hay dos costillas... ¿Para qué las quieres, hombre? No se sirven de nada... Falta este pedazo que no sale... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Hay que... Ponerle la inyección... Ahora... ¡Shup! No la vais a tirar otra vez ¡Pelado esté! ¡Up! Casi... Ya casi... Ya casi... Agarra... ¡Jaja! Agarró la mesa y me mató, eh! ¡No! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! Ok, estamos de... Ahí está Bajamos Alineamos Bajamos Y... Ya lo tengo Ahora lo picamos Ya lo piqué Ahí está Bájala con cuidado Ahí, mero Ahora sí hay que quitarle el intestino ¿Qué es esto? Ven para acá ¿Qué es lo que eres? Agárralo Quiero ver qué es Ya lo tenía Esos son mamás Bajamos Bajamos Espacio Envía no quiero esa cosa Es que muere Él muere Ah, podemos cortar el intestino con Vir No, chinga Antes de agarrar el Maldito vaso Bajamos Lo agarramos No nos va a poder Bueno, por eso decía que mejor Con una madre de estas Ahí está Que está curviadita Guap 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 ¿Por qué? Me complican la vida Ahí agarra Ah, corazón Estoy usando el pulgar Necesito usar los pulgares Bueno, el pulgar Ahí está Voy a agarrar una Ahí está Ahora hay que cortar Imagino que no está rojo ¿Va? Ahí Ahí Hay que cortar ahí Ahí está, ya corto una La corto otro lado una vez Y ahí está Ahí está Necesito aplicarle la jeringa La jeringa Chingao como Ahí está Vamos, vamos, vamos Chingao No se me cayó No se me cayó No se me cayó Pero no lo voy a alcanzar Qué pasa si la pib con la azul No pasa nada Ah Chingao La jeringa Ok, hay que hacer esto rápido Eh, sí podemos Sí podemos Baja Agarra el intestino Saca el Ya lo había cortado Vamos, sal Ya está ya cortado Ay, se nos va a morir El pelado Vamos a seguir cortando Entonces Pues ya que Ahí está Ya se soltó Ya se soltó Hay que cortar El otro de una vez El otro de una vez Ya se va a toro Ahí está Y, 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 y Agárralo Sácalo Eso Ahí está como bufanda Eje Y el otro Hay que cortarlo también Y Agarramos uno Y a cortar Es que profesionalmente Estoy haciendo esto Muy bien Muy bien Muy bien Ching La Se la tore Lo saco Me quito Ahí está Wow Rápido Rápido Ching Lo dejo unas tijeras Adentro del pelado Este Eh Quita una parte Quita la otra Quita la otra Ya casi acabamos Ya casi acabamos Bueno, no Todavía no Pero Agárralo Agárralo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes No, ahí se me fue Bueno Fue un gusto Haberte conocido Adiós Vas a morir En cualquier momento Ándale Ya muerte Quiero hacerlo bien Ahora sí Fue puro calentamiento Nada más Voy a dejar Adelante el proceso Ahora sí Ya vimos cómo se hace Vamos a Proceder Rápidamente ¿Cómo te cae el rayo? La verdad no cortará Bueno, no Hay que quitar Las costillas Costillas Adelante Dejamos caer Agarramos Jeringa Bueno, quitamos Este vaso Agarramos Jeringa Jeringa No, no la agarré Agarramos Jeringa Sin que se me caiga Ahí está Bajamos Ahí está Ahora bajamos Con cuidado La jeringa Vamos a bajarla A este lado Ahí No te caiga Algo Agarramos Algunas de estas Madres que cortan Ya tengo Muy bien Empezamos A hacer una instrición Por aquí Por aquí La pequeña instrición Luego por acá Ok, ahí donde soltaba el otro Concentración Concentración Necesito soltar el intestino Rezo ¿Por qué ser médico Es tan difícil? ¿Por qué ser médico es tan difícil? ¿Qué está? ¿Es donde yo se te? ¿Y se está desangrando? ¿Se está desangrando? No te vamos a perder esta vez No, esta vez no Si podrás ir a casa De navidad Con tu familia Y aquí está Era como todo un pro Y bajamos con cuidado Suelta Ok Entonces Obtuvimos el intestino Grissom Otra vez su bufanda Vamos a ponerlo como bufanda Porque no le dé frío Parece una bola Parece un lesac Ahí está Era Oh, bueno Qué bonito Oh, qué bonito Vamos a que un logro Y Continuamos Con Vamos a sacar todo el mudero Los huesos Calan demasiado Aquí Interrumpen mi Seria operación Bajamos Agarra Oh, ya le puedo sacar Esta madre No sé qué Tenga, señor Su almohadita Que me falta Estar en el Tendrón De aquel lado Que hay que cortar Otra vez Suavemente Suavemente Y Ahí Cortamos Ahí Chinga No, hacemos de al lado Hacemos de al lado Hacemos de al lado Bajamos Oh, ya como todo Un profesional Que me está agarrando El sabor A este juego Soltamos Ahora Ponemos Esta madre Oh 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 Y sacamos El espagueti Parece maruchan Cuando todavía no lo termines De calentar Que nada más la abres Echa maruchan Así toda ¿Y la ves? Ok Esto lo aventamos Por un lado No nos sirve Gracias Y metemos la mano Sacamos El otro Maruchan Wow Gracias Eso es El estómago No Esto lo puedo sacar Esto lo agarre Ok No, no se puede sacar Hay que cortar Con delicadeza Delica De sal La agarre A través El mismo Te cortamos Hacemos una pequeña incisión Aquí Va a salir muy rápido Ahí está Ya corto una Ya corto el otro Una vez Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ahí está Hijo Yo no te necesito Hay que agarrar el otro Agarrar Rápido Rápido Vamos muy bien Vamos muy bien Ya no voy a hacer tacos De aquí Ahora solo Lo voy a agarrar Y no sé Lo voy a vender como Pierna de pavol O así No sé Todas las cosas Que sobren Wop Se va al intestino El estómago Estómago Este Metemos la mano Sacamos El frijolillo este Ahí está Un frijol Sacamos El otro Frijol Chinga Ahí wey Se voy a cortar Eh Metemos la mano Agarramos El Frijol Mano Frijol Mano Frijol Chinga Hace operaciones Atrás del Carro Haciendo traseo Del carro Está muy difícil Meter Ahí la mano Agarra el frijol Agarra el frijol No, no, no Agarra el frijol Según yo ya lo corté Sí, sí lo corté Porque se movió A ver Si meto los nuevos Wop No, que sí lo tengo que sacar Eche frijol Porque No te paca frijol Ay, mero Ay, mero Ay, mero No, no, no No manches Salte Frijol Gua Tengo que sacar Ese frijol Ese frijol Chinga Oh Vamos a sacar Primero este frijol Frijol Nuevo Porque después Va a chingar Todo Ahí está Ya lo saqué Ya lo saqué Ya lo saqué ¿Qué pedo? Ya los metí ahí ¿Quieres que los acomode O qué? Los acomodamos Ahí está uno Y Está el otro Yes Sí pudimos Y sacamos un logro Bueno Aquí les dejamos por hoy En esta operación Este A la próxima Bueno Vamos a ver Que nos toca Vamos a ver Que nos toca La siguiente Va a ser Transplante Ese Ebro Venga Tomada Está bien difícil Bueno Este Mira Están jugando Gatigan Ah, no Perdí Bueno Este Aquí Les dejamos Y nos vemos A la próxima Bye